Ay, no, estoy tan maluca hoy, tan indispuesta, yo no sé qué tengo hoy, ay. Pau, Pau, ¿te pasa algo? Uy, Juan Piz, vea, tengo náuseas, tengo dolor de cabeza, tengo, o sea, como una indisposición en todo el cuerpo, mareos, tengo sueño, no, soy súper maluca de Juan Pablo. Pau, no me digas que por fin, después de tanto tiempo de estarte preguntando que los hijos, ¿para cuándo estás en embarazo? Juan Pablo, no, es por la resaca que tengo de tanto trabajo después de Feria de Flores, por favor, no, 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 tranquilo, Juan Pablo, hasta ya tampoco. Pues, bueno, Pau, ya que tú no, pero si ustedes están en gestación y no saben cómo llevarla de manera sana, entonces están en apuros. Estamos en apuros y, bueno, yo por un momento pensé que, Pau, nos habías dado la gran noticia del embarazo. No, Juan Pablo, todavía no, pero hoy sí tenemos un tema muy importante para tratar, pero usted no se me preocupe tanto porque yo sé que nuestros televidentes extrañaban el programa, pero sé que estaban muy conectados durante la semana pasada con el magazine de la feria y acá tenemos un trovador, pero un trovador tardío. ¿Trovador de qué? ¿Trovador de cosas? ¿Trovador de qué? Yo sé que nuestros televidentes que estaban viendo, oye, que siempre están conectados con el apuros, la semana pasada fueron conectados con el magazine y vieron a mi querido compañero de seda, Juan Pablo, trovando. Juan Pablo, no voy a empezar este programa y la temática ni los invitados hasta que usted no me haga una trova y me enseñe el baile. Pues, a ver, de trova va a ver cómo sale. Yo me llamo el trovador tardío porque me demoro mucho en responder la trova, pero algo así, en trova sencilla diría así, como que, en cuestiones de paternidad, yo sé que no somos los más duros, por eso presentamos este programa que se llama En Apuros. Más o menos, más o menos. Bueno, y el baile, y el baile. ¿Cuál baile? ¿Qué es así? Ah, pues que ese es el baile, el Backpack Kit. Y esto pega con lo que sea, usted quiere bailar merengue. Y eso combina con todo. Pero bueno, qué alegría de nuevo volver a estar con ustedes acá en nuestro programa En Apuros. Sabemos que la semana pasada nos estuvieron extrañando un poco, pero bueno, llevamos toda la programación de la Feria de las Flores y hoy vamos a tener un tema muy importante que se trata de esa gestación sana, de todas esas inquietudes que pasan cuando de pronto ya empezamos ese proceso de gestación y cuando son primerizas, ¿qué pasa? Y vamos a tener unos expertos en este tema, vamos a tener un médico que nos va a ayudar con esto, pero además a partir de hoy empezamos unos días temáticos. Así es. Hoy es lunes, lunes. De lactancia, es muy fácil, L con L. Todos los lunes en Apuros estaremos teniendo un bloque para hablar exclusivamente de lactancia, consejos, tips y cosas claves que parten de la experiencia de cada una de nuestras invitadas expertas en el tema. Los martes será martes de manualidad. Tendremos niños, niñas que van a estar aquí en nuestra sede, haciéndonos manualidades o también personas, padres y madres muy habilidosos que nos van a enseñar a hacer algunas cositas. El miércoles va a ser mi día favorito porque vamos a tener miércoles de mecato. Y a mí me encanta mecatear, entonces ahí fue. Nosotros le decimos mecatear, pero en realidad serían loncheras saludables, alimentación sana y esas receticas que uno necesita tanto porque a veces uno no sabe qué hacer si uno se las quiere hacer fácil y nutritiva. Uno dice, ay, pero qué hago si solo tengo harina, si solo tengo mecato, si solo tengo paqueticos. Entonces será entonces miércoles de mercato. ¿Y los jueves de qué serán? Y los jueves por supuesto. Por supuesto, jueves de juego. ¿Usted que le encanta jugar, Juan Pablo? Así es, porque ya lo hemos aprendido en nuestro programa que a través del juego podemos enseñarle valores, disciplina y muchas otras cosas para no solo disfrutar, sino también compartir en familia. Entonces esos serán nuestros contenidos en apuros, aparte de los temas que desarrollaremos día a día. Hoy entonces, gestación sana. Bueno, y la invitación es a que si ustedes en casa tienen esa receta saludable para miércoles de mercato o tienes algún juego, nos pueden escribir en la tribu, pero también nos pueden mandar un mensaje, un correo electrónico y ahí muy atentos vamos a estar recibiendo esos mensajes y acá los vamos a tener o esos videos que nos hagan en la casa. Por el momento les cuento que les tenemos preparado un video de una niña muy talentosa, vamos a Mariana, que es trovadora, veamos. Mi nombre es Mariana, tengo seis años y me encanta jugar con mi perro, montar en bicicleta y hasta a veces cocinar, porque yo a veces ayudo a hacer el desayuno, otras veces hago limonada, hago una limonada muy rica. Mi perro se llama Jack, tiene ocho meses, meses, no tiene años. Lo conseguimos en una camada, era el único macho y con las manchitas así. La raza es con las orejitas para abajo, pero él mantiene una abajo y otra arriba. Yo lo beso, lo sobo, se me acuesta encima, yo lo vuelvo a sobar, le doy besos, lo sobo, le hago de todo. Esta es una sencilla y se la canto a papá, porque él me la enseñó y lo amo de verdad. Yo digo que él me la enseña, aunque lo digo otra vez, pero amo tanto a papi que no sé ni qué decirle. ¿A qué fue eso? Ni qué decirle. Yo me considero una niña muy extrovertida. Espectacular, espectacular nuestra pequeña trovadora que nos demuestra que tiene mucho talento, mucha actitud, mucha alegría y qué rico que nos comparten esos talentos en en apuros. Así que esperamos que ustedes nos escriban en apuros arroba telemedicin.tv y ahí están nuestras cámaras listas, prestas y dispuestas para hacerles notas como la que acabamos de ver. Pues bien, es momento de entrar en materia y por eso tenemos a nuestro invitado, Álvaro Araque, él es médico ginecófstetra, quien nos va hoy a orientar con respecto a una gestación sana y el acompañamiento que debe tener la materna. Álvaro, bienvenido a Apuros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos, Pablo, muchas gracias a todos los televidentes para estar compartiendo el día de hoy. Muy bien, Álvaro, antes de entrar pues como en materia, nos compartías que tienes una hija de 13 años, ¿cómo ha sido ese proceso? Hermoso, para mí lo más especial que me ha pasado en la vida es ser papá, un aprendizaje continuo y cada día ellos nos enseñan todos los días a vivir de una forma distinta. Y un apuro que hayas pasado con ella, ¿alguna situación rara, divertida, compleja? Últimamente el uso del celular está bien interesante, es otro tema a tratar aquí bien en Apuros para papás. El celular que ya no se quieren desprender de él, el uso del celular, algo que para todos los papás hay que estar muy atentos a ese proceso. Muy bien. Bueno, doctor Álvaro, qué alegría tenerlo acá en Apuros y empecemos a desarrollar este tema y es una gestación sana, entonces para una gestación sana, hablemos por ejemplo de esas mamás que dicen, bueno, voy a empezar, me voy a proponer o estoy en el proceso de estar en embarazo, como dice Juan Pablo, ¿qué son esos elementos que se deben de tener en cuenta para llegar a esa gestación? Primero la mujer sana para que el niño pueda estar bien. O sea, promovemos que sean felices, la felicidad, nacer desde la paz que da el amor y la felicidad sería muy importante para todos hacer el proceso desde ahí y poder concluir realmente para estar sanos y estar sanos, estar relajados y tranquilos en un proceso en el cual la alimentación y todo lo que hagamos sea en beneficio de la mamá y que tenga una buena compañía. Yo creo que esto es clave y fundamental y nunca lo habíamos visto desde ese punto de vista, porque cuando uno piensa en todo sano, primero se piensa en la alimentación, en el ejercicio y en muchas otras actividades, pero cuando uno se dispone a ser feliz, yo creo que marca mucho la diferencia, empezando con cosas muy sencillas, sonreír libera endorfinas, libera un montón de químicos que son como los químicos de la felicidad y lo mejor, no tiene precio, entonces cuando hay una mamá feliz, pues hay hijos felices. Hijo de la felicidad y que tenga una buena compañía, tener un papá cercano es muy importante, la seguridad y la protección que da un papá en el entorno familiar hace que la mamá haga un proceso de transición del embarazo en plenitud y llegue a un parto tranquila. ¿Cómo debe ser ese acompañamiento? Porque muchas veces entonces solo tenemos los ojos puestos en la mamá gestante, pero alrededor hay una serie de personas, la pareja, los familiares que están ahí presentes y pueden acompañar esa gestación. Juan, hemos dicho no educar del miedo, siempre vivimos en función de lo negativo, todo el tiempo estamos pensando en función de qué le va a pasar, en función de la enfermedad, no en función de la vida, que la mamá crezca con el embarazo y que le podamos dar la oportunidad de trascender el proceso con él. Muy bien. Bueno, doctor, y médicamente, ¿cuáles son esos elementos, esas recomendaciones que usted dice cuando se llegue a ese momento, cuando se tome la decisión de ya quiero ser mamá o ya estoy en embarazo? Médicamente, ¿cuáles son esos consejos que se deben de tener presente para tener ese embarazo también sano? Sí, nosotros decimos que las mamás, hacemos un ejercicio como un ejemplo, que cogieran un bolso con 10 kilos de peso y se lo prestaran a su esposo y a la pareja y caminaran con él durante una semana, estuvieran haciendo ejercicio con el bolso, con 10 kilos. Cuando lo lleven cómodamente, esa es la condición física para llevar un embarazo físicamente. Desde el punto de vista emocional, muy importante que ellas tengan unos hábitos de vida adecuados, que duerman de forma adecuada, que duerman 8 horas, que trabajen 8 horas y que hagan cosas lúdicas 8 horas, ahí estarían las 24 horas del día. Y del punto de vista funcional, que puedan alimentarse de forma cómoda y tranquila, comer despacio, lento, comemos muy rápido. Los alimentos de nuestras casas, 75% de los alimentos son ultraprocesados, no tienen ningún tipo de nutriente real, no reciben la luz del sol, no están dentro del proceso normal de germinación. Esos alimentos están, digamos, desnaturalizados, por lo tanto, para crear la vida se requiere, primero oxígeno, luego buen agua y un alimento de una forma para poder que el bebé crezca. Fundamental eso y algo que tampoco, yo debo confesarlo, yo soy de los que veo los paqueticos y se me hace agua la boca. De los que veo un embutido y ni se diga, por mí comería salchichas todos los días de mi vida. Y qué tanto daño hace, porque si revisamos la información nutricional, pues ahí tienen sus cositas, pero no son como los naturales, los que están expuestos a la luz del sol, como los vegetales y muchas otras cosas que están cargadas de vitaminas y minerales. Bueno, doctor, ¿en algún momento podemos decir que se empieza a educar desde la gestación? Correcto, se ha visto que el vínculo afectivo es más importante desde el proceso prenatal, más que desde el proceso mismo cuando empieza, cuando el bebé nace. Los bebés ya nos escuchan desde la semana 14 de gestación, ya tienen capacidad de oír y es a través del agua que el sonido vibra y a ellos les llegan las vibraciones de las cuales las personas se acercan y con efectos emocionales o afectivos, ellos van creando un vínculo desde el vientre mismo y creamos el subconsciente fetal. Los bebés tienen la capacidad de generar, digamos que un pensamiento como tal, pero sin las vibraciones que les dan una característica. Ellos nacen tan parecido al tío y pues miren los gestos que está haciendo, ya adquieren esa connotación cultural que nacen, ya tienen un legado que les vamos dejando por herencia. Es un pensamiento que va adquiriendo también. Muy bien, pues el caso es que si ustedes quieren aprender más sobre la gestación, de pronto están tomando esa decisión para dar ese paso o ya están en el proceso de gestación, pues no se pueden perder este programa porque ya regresamos después de estos mensajes institucionales y volvemos con nuestro invitado para seguir hablando del tema. Estás viendo En Apuros. Hola En Apuros, yo soy Sandra Valencia y les voy a contar un apuro que tuve con uno de mis hijos en un paseo que nos fuimos de pesca, todos felices, el paseo perfecto y no me van a creer lo que pasó. Uno de los niños, el más grandecito, Maximiliano, tiró la varita de pescar y le rebotó en el agua y se pescó el mismo. Increíblemente, en un segundo, mejor dicho, no nos dimos cuenta cómo fue que pasó eso y él mismo le cayó aquí, gracias a Dios no fue en su carita ni nada grave, pero sí le cayó aquí y yo salí como una loca corriendo, no se imaginan lo que sentí uno de mamá que no puede ver que a sus hijos les pase absolutamente nada, pero bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, el niño a los 10 minutos ya estaba perfecto, el papá que normalmente reacciona muy mal, reaccionó súper bien, yo sí reaccioné, lo confieso, como una loca, salí gritando y súper asustada, todo el día quedé temblando, pero bueno, no fue como nada grave al final, obviamente la sangre es muy escandalosa, pero no pasó a mayores, que es lo importante y hoy lo recuerdo con muchísima gracia porque mi propio hijo se pescó al mismo. Todos, todos, todos estos apuros que nos ponen los hijos, me imagino Juan Pablo y acá el doctor Álvaro que también tiene hijos, bueno y venimos hablando de una gestación sana y el doctor Álvaro hoy nos ha hecho, nos ha dado varios elementos, el primero es que tienen que existir madres felices, las mamás tienen que estar felices para poder dar ese paso y durante ese paso y dejamos uno ahí como en pie, que era el segundo y es como a nuestro bebé en el embarazo, le transmitimos, le pasamos toda esa energía, sea positiva, sea negativa, como todas esas ondas o vibraciones veníamos hablando de eso, doctor, entonces profundicemos de eso y hay un tema muy importante y que uno a veces no es consciente y es la respiración, la importancia que tiene la respiración también en la gestación. La mamá se queja mucho de que no, está muy cansada, que está muy fatigada, que cada día se cansa más y realmente si ella fisiológicamente no respira muy bien porque el bebé ocupa unos espacios, pero la energía que llega de los alimentos requiere del oxígeno para poder hacer energía, que si ella no se consente y se consentiza de su respiración consciente, es difícil que ese alimento se convierta en energía, entonces no es consumiendo más que la mamá tiene más energía, sino que la mamá consuma sus hábitos normales, sus comidas normales con una variedad de alimentos suficientes y que pueda a través de la respiración generar esa energía que requiere el bebé para construirse y estructurarse. Yo creo que sabe... Hacemos un ejercicio de respiración. ¿Cómo sería una correcta respiración, doctor? Sí, no, es relativamente simple, es tomar aire lento y si quieres lo hacemos, tomas aire lento. Sí, hagámoslo, hagámoslo. Lo más lento que puedas. Y cuando llegas al tope descansas un segundo y vuelves a botar el aire el doble de lento que lo tomaste. ¿Verdad? Y lo botas. ¡No, no! No, porque me acabo de presionar porque uno respira entonces muy mal, uno siempre es... Y uno entonces no sostiene y me imagino que si no sostiene pues el oxígeno ¿qué hace? ¿Se nos perdió? No difunde de forma adecuada porque es muy rápido el proceso, entonces el oxígeno no entra y si no entra el oxígeno no se forma combustión, energía. O sea, el doble de lento para soltarlo. Repitámoslo, repitámoslo e invitamos a todos los que nos estén viendo, mamás, papás, cuidadores, o sea, tengan hijos, no tengan hijos, para que aprendamos a respirar bien porque yo creo que esto puede ser una buena pausa activa en medio de todo el día para oxigenarnos. Entonces, doctor... Y aclarar la mente, y aclarar la mente. O sea, cuando estás consciente de la respiración, se aquieta el pensamiento, que es el que consume más energía a nivel cerebral. La mamá está todo el día pensando cosas y cosas que le llegan información. Aprender a respirar, aquieta la mente, equilibra su estado mental, su energía se desgasta menos y el bebé requiere todo ese potencial que ella tiene, o sea, que el bebé podría crecer mucho mejor. Y si no se aclara la mente, disparamos a la loca de la casa. Y cuando me refiero a la loca de la casa, no es a la esposa, no es a la suegra, no es a la mamá, no, es la mente que nos pone. Entonces, ¿qué tal, doctor, si nos vuelves a guiar? Tomamos aire lento, inspiración lenta y profunda. Hacemos una pausa al final de la inspiración y botamos el aire el doble de lento que lo tomamos y paramos un segundo otra vez, apenas terminemos la inspiración, de forma lenta. Uy, pero si es complejo, doctor, o sea, soltar la respiración mucho más lento es complejo. La capacidad física de un ser humano la podemos medir por su capacidad pulmonar. Ah, no, entonces se lleva... La condición física se refleja en ese estado. La idea es que el ejercicio de hacerlo consciente te genere toda esa tranquilidad. No van a creer lo que sentí. Veníamos como del chiste de la entrevista y eso, yo venía como con el corazón muy acelerado y solo con estas dos expresiones, como que entré con una calma, como que... Me puedo estabilizar un poco. Genial, entonces, este doctor que nos compartes y que hay que tener muy en cuenta. ¿Qué no debe hacer una madre en proceso de gestación? ¿Qué debe evitar? ¿Qué evitar? Digamos que, primero, el afán. Hay mucho afán en las mamás ahora. Ellas trabajan, estudian, son mamás y atienden a sus parejas. O sea, tienen demasiadas ocupaciones. Entonces, se sienten lentas porque el embarazo las pone lentas. Pero es una condición especial porque el embarazo la lleva a que se centre en sí misma, que ella sea el centro de todo para que el bebé reciba toda esa información. Entonces, tener paz y tranquilidad, que es un espacio de tiempo que se lo vivan, que se lo gocen. No es un proceso de tener un bebé como comprar una camisa, no. Es una vivencia personal para crecer. Qué bonito es. Bueno, doctor Álvaro, ¿no lo puedo dejar ir sin que nos explique y nos cuente ese ejercicio que usted hace en sus talleres como médico? Y es babysitting. El babysitting. Sí, nosotros buscamos que la mamá y la familia se sientan alrededor de toda esa pareja para que ellos sientan su presencia. Quinta, llevamos la ecografía lúdica a la casa en un cine, colocamos sonido y presentamos el primer viaje de nuestra vida. Mostramos la importancia del proceso de nacer, de vivir, para que las mamás se sientan admiradas de lo que están viviendo y lo puedan cuidar como lo más preciado de ellos, sus hijos. ¿Sabe qué es muy curioso, Juan Pablo? No sé en su experiencia, pero antes como con las ecografías eran muy celosos. Solamente entraba como la mamá y sin mucho el papá lo dejaban entrar. Pero ahora lo que se propone es, hey, entre la mamá, entre el papá, pero también la abuela, si están los niños, los hermanitos, para que todos puedan recibir como a ese bebé con toda la alegría, con toda la alegría y le pasen como que le transmitan eso tan positivo. Las mamás que han tenido la experiencia es una fiesta de la vida. Se vive en la vida y en el proceso, las mamás sienten que están haciendo lo más importante, que la sociedad les retribuya a ellas todo lo que están haciendo por ellos, por darle hijos a este país. Bien, doctor, un mensaje final desde tu experiencia, algo que tú le quieras decir entonces a las madres estantes o que aún no han tomado la decisión pero esperan hacerlo pronto. Y a las familias que nos están viendo. Que es la mejor experiencia que tenemos de ser papás, que dar la vida por otro ser humano es lo mejor que recibimos. Porque a cambio de eso están ellos que nos retribuyen todo el día con sus cosas, su crecimiento y que realmente para los que somos papás ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida. Doc, ¿y dónde lo pueden contactar? ¿Dónde pueden estar ahí pendientes? En Ceres, arroba Ceres Mujer en Instagram y en el 302-456-1413, ahí estaríamos dispuestos a atenderlos. Bueno doctor, muchas gracias por acompañarnos en Apuros y a ustedes los invito a que veamos esta tertulia entre mamás, hacemos la aclaración que esto lo grabamos antes de la pandemia, entonces por eso están ahí sin tapabocas, pero queremos mostrarles esta nota tan bonita que construimos. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Súper, muy feliz con mi nene, muy grandote, pero con esto de la lactancia, ¿cómo les ha ido? Súper, ahí vamos. Es muy duro, pues yo pienso que tenemos que enfrentar a veces demasiados mitos que nos transmiten de todas partes, ¿no les parece? Demasiado, por ejemplo uno que me tocó mucho fue el linojo, yo a mis días a pesar de ser el anemia, mi mamá me da linojo todos los días una jarra. Súper peligroso, eso puede ser hasta compulsivo, pero la verdad es que uno hace lo que le dicen. Sí, totalmente. Con imalta, agua panela, ¿no les pasó que también les pusieran a tomar? Sí, yo también tome muchas cosas. Sabiendo que en realidad lo único que es súper útil para uno es estar hidratado, pues con agüita o con lo que tú tomes y confianza en uno. Solo que a veces lo más difícil de eso es todos los comentarios y todo lo que tenemos que vivir alrededor de pues todas las personas que nos rodean. Todos los días diciendo, no, haga esto, haga esto, es que yo hacía esto cuando era más chiquita, dele esta agüita para que le duerma, haga una cosa con ella. No, y que realmente cuando, por ejemplo, yo que soy mamá primerita y lo más difícil es empezar, empezar la lactancia y lo que dice es confiar en las capacidades de uno como mamá. Porque están las abuelas, las suegras, todo el mundo opinando, no es que dele un teterito de fórmula para esto, es que a usted no le está funcionando. Más Tomás que fue tan demandante al principio. Sí, no, la industria ahora ofrece muchas fórmulas y todo y por ejemplo a mí me tocó un caso con ella que es intolerante a la lactosa, entonces yo al principio caí pues como en el error de darle fórmula porque era la solución inmediata, pero gracias a ellos pude recurrir como un profesional que de verdad me asesoró y me dio la oportunidad de intentarlo haciendo una dieta en la cual ella pudiera alimentarse y crecer bien y que no le hiciera daño y no tener que recurrir a la fórmula, que es lo que nos pasa muchas veces. Sí, también dicen muchísimo acerca de los mitos, el tema de la alimentación de la mamá, que no comas repollo, que no comas brócoli, que no comas fríjoles, que hay alimentos que les hacen daño, pues yo pienso que realmente ahí uno debe valorar es la opinión de los profesionales, de los pediatras que sean realmente los pediátricos, porque si no se vuelven locas. Y el tema de la presión social, sacar el seno en público, que la gente no te mire mal, no sé si les ha pasado alguna situación incómoda, pero realmente esto es un tema de autoconfianza. Sí, por ejemplo, ya va uno a los centros comerciales y ya están las exclusivas de lactancia, y en realidad sí se siente uno más cómodo por lo que tiene su espacio y tiene su libertad. No, me han mandado hasta para el baño, o sea, alimentar a mi hijo, y yo pues como así, o sea, uno no va a almorzar al baño, o sea, hay que respetar también ese tipo de cosas. Es que yo no sé por qué se le da como tanto misterio a la situación. Sí, es algo tan natural, yo pienso que es algo muy natural, que les nutre mucho a ellos, que los ayuda, que los ayuda con su sistema inmune y que los mantiene aliviados, y que también la verdad, para mí facilita demasiado la vida. O sea, yo no me imagino haciendo un tetero, porque pues ya no lo he tenido que vivir. Obviamente es respetable las personas que por circunstancias lo tengan que hacer, pero por ejemplo, para mí, una noche, no hay nada como que él se despertó y yo simplemente lo alimenté y yo puedo descansar más, él también va a descansar más, y la verdad, para nosotros, lo disfrutamos demasiado. O sea, también creo que, no sé, a ustedes como les fue como con la iniciación, cuando uno los alimenta la primera vez, es como cuando uno definitivamente se enfrenta a eso. A la realidad, porque lo que uno se imagina es muy distinto a lo que vive. Pues a mí, por ejemplo, me fue muy bien. A veces sí que es lo aburrido a uno, que la presión de las personas le decían a uno, pero tu leche no la está llenando, debe ser que no te está saliendo lo suficiente, entonces empezó uno como a dudar, empezó a darle leche, pero era muy chano porque yo me extraía leche y le salía mucho, entonces yo decía que... Yo pienso que lactar no es fácil. No. Y es de mucha paciencia, dedicación y creer en uno mismo. Y de tener mucha información, estar acompañado de quien también le gusta, también lo haga, que lo disfrute, porque cuando uno siente la confianza de otras personas que también lo hacen, para uno es más fácil. Por ejemplo, no sé, ¿sabes cómo les fue con la mastitis o no les dio? No, realmente no nos dio, pero sí conozco acá los cercanos y yo pienso que lo mejor que pueden hacer es la extracción, o sea, poner el bebé a que les ayude a descongestionar y muchísima agüita, muy buena hidratación, y si se complica, si hay fiebre, acudir al médico porque realmente es un cuadro muy doloroso. Por ejemplo, yo sí no lo viví al punto de llegar a la mastitis, pero sí estuve como un poquito, pues, como congestionados los senos, porque al caer en lo de la fórmula, ¿cierto?, tenía mucha producción y a mí me ayudó mucho, por ejemplo, las hojitas de repollo, meterlas en la nevera y bañarse a uno con agua caliente que le caiga, eso ayuda a descongestionar mucho, pues, como para uno tratarlo en la casa antes de tener que llegar al médico cuando ya se vuelva una urgencia, pues, como, bueno, es doloroso, es muy doloroso. Definitivamente, chicas, yo pienso que esto de la lactancia es de autoconfianza, apoyo entre nosotras, muchísima hidratación y asesorarnos de las personas correctas. Qué rico volverlas a ver, espero que nos encontremos pronto, esos nenes están hermosos. Y un placer. Fíjense mucho. Igualmente. Muchísimas gracias. Y volveremos a compartir con nuestros niños en los parques y a ver sus sonrisas y a disfrutar de las tertulias con las demás personas que comparten la paternidad. Pues, esto fue grabado antes de la pandemia, entonces, por eso, están sin tapabocas y están ahí muy junticas nuestras mamás. Pues, bien, ¿por qué presentamos este video? Pues, porque hoy, en lunes de lactancia, tendremos una invitada en breve, una invitada muy especial con la que estaremos viendo las posiciones más adecuadas para gestar. Pero mientras, les tengo las curiosidades sobre la gestación. Bueno, cabe aclarar, estas son curiosidades que encontramos en Internet y ustedes juzgarán por su experiencia. Y esto dice así, pues, mi querida Pau. Curiosidades en la gestación. ¿Cuándo nacerá el bebé? Se admiten apuestas, hagan sus apuestas. A ver, ¿cuándo nace, cuándo nace, cuándo nace? Pues, determinar la fecha exacta es muy difícil. Hay bebés que llegan a las 38 semanas o que tienen que llegar a las 40, pero ahí se adelantan, se atrasan, entonces, tener el día exacto. Pero lo más teso es que yo creo que todos los papás empiezan a hacer las cuentas. Falta una semana, faltan dos semanas o nos falta tanto y son como súper estrictos en eso y no se sabe qué pueda pasar. Ese es el problema. Así es, hay que llevar el control de las semanas porque esto ya nos estará indicando cuál es la fecha apropiada o qué complicaciones se pueden tener. Y se llevan semanas porque hay meses que tienen 30 días, otros como febrero que es de 28, entonces no se puede hacer mes a mes porque entonces no sería tan exacto. O los programas que no vayan a hacer en diciembre, el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, o sea, los programas de tal forma que sea en un mes que quieran. Así es, curiosidad número dos. El útero es ese órgano capaz de aumentar más de 500 veces su capacidad. O sea, tenemos, las mujeres tienen un órgano muy especial y es el útero que se ensancha de tal manera que, imagínense, no solo para un bebé, ni dos, ni tres, sino hasta sextillizos. No, 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 yo creo que eso sí, seis, no, eso ya, qué susto, Juan Pablo, ahí sí me preocupo. Para que se haya preparando, Pau, uno nunca sabe, uno nunca sabe. Curiosidad número tres, las náuseas del embarazo tan insondables como los agujeros negros. O sea, al igual que la fecha de nacimiento, pues una náusea llega en cualquier momento, entonces uno no le puede llevar como el control, le dice, hola, es que me van a dar náuseas cada tres horas, cada cuatro horas. No, ella llegó y cuando llegó, sosténgase. Pero este es un síntoma como de los más comunes. Yo no he escuchado a la primera mamá que me diga no sentir náuseas durante todo el embarazo. Siempre, o sea, yo creo que es el más común. Y váyase de para atrás, porque la siguiente curiosidad nos indica que él también tiene náuseas, cambios de humor, gana peso y siente todos los síntomas de una mujer en embarazo y ya lo habíamos visto porque eso se trata del síndrome de Couvade. No, eso ya es psicológico, eso ya es show, Juan Pablo. No, 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 no. Suele pasar, es verdad, es una realidad. ¿Usted sintió, usted sintió, Juan Pablo? No, pero sí hemos compartido experiencias con padres que han sentido y ha sido algo muy, pero muy curioso. Y para terminar nuestras curiosidades de la gestación, ombligo a la fuga. ¿Qué pasa? Se sale la multa cipi. Ese ombligo se sale de tal manera que se le desaparece o pareciera que se fuera a disparar. E incluso, pues, se marca la famosa rayita en el estomaguito de las embarazadas. Vea usted, pero las barrigas de las mamás son muy lindas. Oiga, pues, Pau, ya que usted dice que las barriguitas de las embarazadas son muy lindas, le tengo entonces la siguiente pregunta. Pau, ¿y los hijos para cuándo, pues? Ay, Juan Pablo, ¿sabe qué? Se lo va a responder, pues, con rima. Hágale. Vea, Juan Pablo, una cosa yo le voy a decir. Yo un hijo sí voy a tener, porque es lo más hermoso que en la Tierra se puede hacer. ¡Ah! Muy bien, ¿y cuándo será eso? Juan, para estos días. Muy bien, nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos para que hablemos de lactancia. No se muevan. Estás viendo En Apuros Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y se deja entrar al futuro. Grahan Green. Y continuamos En Apuros y les habíamos dicho que ya los días son temáticos en este programa y hoy es lunes, lunes de lactancia y por eso ya tengo nuestra invitada del día de hoy. Se trata de Juana Arbeláez Villegas, ella es psicóloga y además es sexóloga. También es mamá de una hermosa niña, ¿cierto? Así es. Bueno, Juana, bienvenida y con ella vamos a tratar este tema de lactancia. El tema a tratar son las posiciones para lactar. Es que a mí me perdonas la ignorancia, Juana, pero no es una misma posición. O sea, igual no le sale la leche de la misma manera. Juana, Juanpa, no, mira, en realidad yo les quiero contar un poquito como mi experiencia. Cuando nació mi hija Belén, realmente sufrí pues como de una mastitis, los pezones se me agrietaron, me dolía muchísimo. Entonces yo decía, yo creo que yo no voy a ser capaz, yo no voy a ser capaz, pero yo sabía como yo soy psicóloga, yo había leído mucho sobre la lactancia y sabía los beneficios que traía pues como el lactar a mi bebé y yo tuve como una disciplina y una perseverancia y yo no conocía las posiciones para lactar y un día invité a una asesora de lactancia a mi casa y la verdad ella me cambió la vida porque a partir del momento en que yo conocí estas posiciones logré una lactancia hermosísima y súper tranquila y feliz tanto para mí como para mi bebé. Y yo creo Juana que lo que tú te preguntabas o te decías, creo que la situación de muchas mamás que frente a algún detalle de la lactancia que se puede complicar como que no, no vamos a poder, esto es muy duro, esto es muy difícil, renuncio y tiro la toalla, pero siempre hay una solución entonces para el problema. Exactamente. ¿Cuál fue la solución que encontraste entonces? Bueno, entonces hoy yo le quiero compartir a todas las mamás o las madres gestantes estas posiciones que me ayudaron tanto, yo utilicé, digamos que esta fue mi mejor amiga durante toda la lactancia, yo tuve una lactancia prolongada durante 18 meses, entonces yo cada vez que iba a lactar yo ponía este cojín, entonces acá tenemos la primera posición que sería más o menos esta que es la más cómoda, acá lo más importante es que los hombros estén totalmente relajados porque si no la mamá empieza a acumular mucha tensión y ahí es cuando le da dolores de cabeza y se cansa o renuncia muy fácil, ¿cierto? Esta sería como la primera, luego venimos a esta que también es una postura muy fácil cuando ellos están en esta posición, mira Pau para que mires porque ahorita vamos a hacer ejercicios contigo. Vamos para que se vaya preparando. Esta también es súper buena, pero también se puede hacer con almohadas en la casa, de la casa normal, se puede ir como armando, no necesariamente. Quien tenga la donita, pues quien tenga esta donita, esta media lunita, pues va a ser muy cómodo porque es muy práctica, pero si no la tiene, pues a ingeniársela con almohadas, porque estoy viendo, Juana, una gran ventaja, y es que no se está cargando todo el tiempo, sino que se está dejando reposar el peso del bebé, entonces van a descansar mucho los brazos. Exactamente, porque el cargar tanto el bebé es lo que te empieza, lo que decía ahorita, como a tensionar todo eso, y ya no estás tan relajada, ni tan descansada, entonces te empiezas a fatigar muy fácil. Entonces, posición uno, la tradicional, por así decirlo. La posición uno, la tradicional, pero siempre como la espalda, la postura, y que los brazos descansen, ¿sí? Entonces, acá me da el nivel perfecto para que el bebé tenga el agarre, y recordemos que el agarre es fundamental para que los pezones no se agrieten y para que haya una buena succión. Y eso depende de la posición, como ponga como el bebé. Exactamente. Posición dos, ya es como aquí debajo del bracito. Exacto, también, esta también es muy fácil. Como si uno estuviera cargando un melón. Exacto, sí. Podríamos bautizarla en la posición del melón, mire. Esa también es muy rica. Y tiene dos. Ah, doble melón. Doble melón. Doble melón. Vea, es que es como le pasaba a un amigo mío, que estaba caminando así. Y le preguntamos, Alberto, ¿por qué estás caminando así con las manos así? Es que, ¡ay, se me cayeron los melones! Me voy. No, ya. No, Pablo, qué pena. Volvemos a las posiciones de lactancia, por favor. Bueno, acá tenemos otra, que también ellos abren los piecitos. Sentadito. Ah, esa no la conocía. Ya, ni por aquí. Y los pones en esta posición y a ellos les encanta. Ahí tienen súper buen agarre, succionan muy bien. Para los gases también es muy divertido. Esta también es muy buena. ¿Sí? Y no afecta pararlos como desde tan pequeñitos, porque recomiendan que... Tú les sostienes acá la cabecita. Ah, ok. Y algo súper importante y especial es la mirada. O sea, recordemos que la lactancia tiene pues como muchos beneficios a nivel nutricional, pero mucho más a nivel emocional. Entonces, en el momento en que tú estás así, ese contacto físico con tu bebé, tú le puedes hablar, tú lo puedes acariciar. Y eso va a tener unas consecuencias increíbles, pues digamos que por el resto de la vida del bebé, porque van a ser bebés más seguros, seres humanos con mayores autoestima, seguridad y todas esas cosas que son tan importantes. Juana, esta nunca la había visto y considero que es una posición muy importante, no solo por el contacto físico, sino que pues aquí vamos a sacar como hipótesis que el bebé esté un poco inclinado, pues que no esté acostado, pues le facilitará mucho como la digestión para que no le dé reflujo, para que no se le devuelva la lechita y para que no se atoren y se ahogue. Exactamente, y evita mucho pues como los gases, entonces esa también es súper buena y además, como te digo, el contacto visual es increíble, porque cuando tú estás lactando, tú miras a tu bebé y tú no lo puedes creer como lo que está sucediendo, es un momento demasiado lindo, increíble, que por eso yo soy como tan pro de la lactancia prolongada. Muy bien, llevamos entonces tradicional, posición del melón y paradito, sentadito. Paradito, sentadito, acostadito. Muy bien, ¿alguna otra Juana? Bueno, también les cuento que cuando nació mi hija Belén, a mí me habían dicho pues como las amigas o las personas conocidas que no tenían tanto conocimiento, que uno no podía alimentar a los bebés acostada. Cuando llegó esta asesora me dijo, ¿tú qué estás haciendo todas las noches? Y yo le dije, no, pues yo me levanto y pues como que la lacto, entonces yo estaba supremamente fatigada. Me dijo, tú perfectamente te puedes acostar, ¿cierto? Y ellos se pegan y es delicioso porque yo entonces yo medio me levantaba, pero digamos que pues podía seguir durmiendo y para el bebé también era súper fácil. Entonces desde que aprendí a lactar acostada, digamos que mis noches cambiaron muchísimo y por eso es que yo pude mantener la lactancia durante 18 meses. Claro, es que la mamá está acostadita, el bebé normalmente, la mamá siempre duerme con su bebé al ladito, no lo desampara y es mucho más fácil hacer el movimiento ahí al ladito que no sea tan, pues o sea, que no sea tan difícil. Exacto. Tener que levantarse a medianoche. Es rico para el bebé y es rico también para uno porque yo no era sino acostarme. Mi pareja me ayudaba a acomodarme la bebé, ella se pegaba, hacía su toma y ella se dormía y pues yo también. Muy bien. Sí, pero yo tenía mucho miedo de que se fuera a ahogar o que yo la fuera a estripar, pero realmente no pasó eso pues afortunadamente. Muy bien, entonces postura, hombros relajados y ya vemos entonces algunas posiciones donde podemos estar ensayando a que el bebé se pueda pegar de la mejor manera y así evitarnos complicaciones. Pero veo que también tenemos por aquí una almohada, yo la veo y yo de una ya me imagino es recostadito, canaleando y disfrutando. Entonces, ay claro, usted vida buena porque como usted no es el que da leche, como usted no le toca lactar, pero entonces, ¿cómo puede funcionar ya esta almohadita? Bueno, y esta también me gustó muchísimo porque esta la ponía pues como al espaldar de la almohada, entonces era delicioso porque yo ponía la cabeza acá y me acostaba y me ayudaba con la dona, entonces yo era feliz y era delicioso, yo me sentía totalmente relajada y funcionó súper bien. Esta también se la recomiendo mucho, es muy buena y si no pues también pueden poner una almohada, pero lo importante es que ustedes esta parte de acá la tengan relajada. Relajada, hombros relajados, tan fundamental y eso es lo primero que le dicen a uno en teatro. Cuando uno va a actuar, cuando uno se para en las tablas, suelte hombros, suelte hombros y relájese. Pues Pau, le llegó el momento, le llegó el turno para que usted se prepare y pues Juana nos va a orientar y vamos a ver si Pau va a hacerlo de la manera correcta. Vamos a ver si aprendiste. Listo, estoy preparada ya. Tomando medida de bioseguridad, pues Juana se está aplicando el alcohol, se está aplicando alcohol a nuestra pequeña modelito y vamos entonces también a los elementos. Listo, este lo colocamos en el piso. Sí, como si estuvieras en la cama, está de cuenta que se fuera al espaldar. Listo. Me siento. Sí, acuéstate. Ay Dios. Listo. Relájese, disfrúte. La maternidad es algo delicioso. Acuesta tu cabecita. ¿Cómo te sientes ahí? Súper cómoda. Aquí me puedo quedar, muchas gracias. Vamos a desviar por favor el programa. No, espere, todavía tenemos tiempito para que usted entonces nos muestre si aprendió las posturas que nos acaba de enseñar Juana. Bueno, acá pones la dona. Ay Dios mío, esto es muy duro. Acá. Exactamente. Pau, ¿se había imaginado usted alguna vez en estas? No, no. Bueno, pero te ves súper bien, Pau. Listo. Recordemos que cada uno de estos elementos fue desinfectado para que Pau los pueda manipular y pueda ensayar. Entonces, Pau, la primera postura que nos enseñó Juana, ¿cuál fue? La primera postura, Pau, súper fácil. Acá las manitos, acá, acá, así. Y acuéstate. Eso. Porque si no, si ella se pone en la posición en que estaba, ahí es donde va a tensionar todo. Sí, porque como uno tiene el peso del bebé, más tiene que estar mirando el agarre y todo eso, entonces uno termina con esto, con una tensión impresionante y ahí es cuando... Listo, esta es la primera. Sí, listo. Con la cabecita así. Yo soy el juez aquí calificando si está cumpliendo con los requisitos para amamantar. Listo, la primera, Julián. Posición de melón. Exactamente. La de melón. Entonces, pude estanzas. Ay, ponle la de melón. La del melón. Aquí. Debajo de... Sí. Ahí es muy importante verificar que los piecitos de ellos estén totalmente extendidos, las manitos. Tú verificas el agarre y una vez el bebé tenga el correcto agarre, pues tú ya te tranquilizas y te relajas y disfrutas de ese momento tan especial. Oh, Dios mío. Acá es donde pienso, este es uno, donde sean dos o tres. Yo le estoy diciendo la posición de melón, pero bien es conocida como la posición del rugby. ¿Del rugby? El balón del rugby. Bueno, en fin. Listo, esa es la segunda. Ajá. Acá es donde tiene una conexión con el niño, la mirada. Exactamente, que es tan importante esa mirada, porque ahí le transmites con solo la mirada todo tu amor. Listo. Y la tercera. Y la tercera es paradito. Exacto. Le abren las piernitas, ellos abren las piernitas. Chin, chin. Ellos quedan sentados. Esta, le podríamos decir como la posición koala. Este niño está muy quieto. Exactamente, Pau, lo estás haciendo súper bien, Pau. Ya, aprobada, ya, puedo ser mamá. Pau, descansa, respuéstate. Eso. Así. Entonces ya uno ahí descansa. Y acá sí lo traigo así, derechito. Listo. Bueno, Pau, yo creo que estás preparada. Ya. Yo creo que ahí ya lo vas reconsiderando y vas pensando y te vas a entender. Y la acostada, la acostada. Ya tú. Así de lado. Estás dormida, quitas ese cogí, estás con la almohada normal, tradicional con la que duermes, tú te acuestas y pones el bebé. Como el bebé, acá, a la itra. Exactamente. Ah, ok. Entonces estás muy rica para las noches. Muy bien. Muy bien. No, 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 súper bien estar aquí con Juana. Juana, ¿dónde te pueden encontrar nuestros televidentes? A seguir tus redes y a estar pendiente de tus contenidos. Claro que sí, me pueden seguir en sexualidad.consciente o con el equipo de Lina María Valencia, que Lina estuvo aquí hace pocos días, yo hago parte del equipo de ella, entonces con ella también me pueden contactar. Con la tribu que lidera Lina, junto a muchas otras mamás que comparten estos conocimientos. Juana, muchas gracias por compartirnos de tu experiencia y esperamos entonces tenerte aquí en Apuros más seguidito. Ay, ella se nos contó un apuro de la hija. Un apuro que haya tenido con... Rapidito. Que haya tenido con su hija. Bueno, el apuro fue, precisamente estaba muy cansada y yo pues amamanté a mi hija con un seno y luego la cambié para el otro lado y me dormí y la hija se cayó. Mi esposo se levantó y pegó un grito que yo pensé que yo no sabía. Yo tranquila, pero mi esposo reaccionó y mejor dicho, un apuro con Belén. Menos mal y por eso es que somos trabajo en equipo. Pues bien, no se pierdan más temas de lactancia el próximo lunes para que conozcamos. Porque es que de lactancia hay para hablar, para rato y es necesario conocer cosas tan sencillas, básicas y elementales como las posturas. A Juana nuevamente muchísimas gracias y bueno, Pau, nos vemos en un próximo programa en Apuros. Así es, nos vemos mañana. Chao. Chao. Ay, Juana, muchas gracias. Ay, Juana, muchas gracias. Chao.